Esta es integral doble de x³y, diferencial de x, diferencial de y, donde el dominio es xy, perteneciente a r², 0, menor o igual que x, menor o igual que 1 medio Este no vale, este ya lo hemos hecho, no hemos hecho la integral, pero el intervalo es el mismo, no me interesa Y ya lo hemos hecho, no me interesa, no me interesa